Sorpresa y huela verga, les saluda su amigo Spiderman Choco Y como ya se pudieron dar cuenta, ya empezaron las campañas por la elección extraordinaria Por el municipio de Centro, y los partidos de siempre les propusieron una bola de rrrrrrrr Rata de siempre, todavía el partido humanista se atrevió a poner a un candidato que quién sabe quién puta madre es Es más, nadie sabe quién puta madre es el partido humanista Pero bueno, como todos esos cabrones no tuvieron tantita vergüenza Pues chingue su madre, dije yo, y Spiderman Choco se lanza por la presidencia municipal de Centro Porque el Centro es muy rico Mi campaña va a estar basada y sustentada en la honestidad, señores, en la verdadera honestidad Nada de mamaditas, nada de mamaditas desde que lleguen y el presidente municipal Ah, no está porque está en una junta, no, tú vas a preguntar y el presidente municipal Spiderman Choco Y te van a decir, está cagando y está estreñido O posiblemente digan que tiene diarrea, está haciendo una batición el baño ¿Será que regrese pronto? No, no va a regresar porque se fue a beber Anda culiando, pura honestidad, honestidad y sinceridad Yo no voy a andar con esas mamaditas de que robé y robé poquito No cabrones, yo voy a llegar a robar, pero a robar en serio, a manos llenas y guadañón A meterme el barro por todas las partes, hasta por el culo que me entra De mí no van a recibir mentiras, ni una mentira De entrada está el cabrón que gane, pero si llego a ganar, pues saben qué, me merezco que robe todo chavo Es más, ni siquiera les voy a estar robando, coño Porque van a saber que les estoy robando Es decir, pues no les estoy robando El centro se va a ir a laver, todas las inversiones a mi bolsa papito Así que señores, no se preocupen Soy honesto, porque saben qué, cuentas claras, amistades duraderas Y yo, España Manchoco, soy su cuate, soy su carnalito, soy su entrenado, su amigo señores Hablando honestamente, de frente, conmigo no va a haber un cambio Porque todo el cambio me lo voy a embolsar papito Y como me enseñó mi tío, ven antes de morir afuera de un oxo sobre rued cortines Por ir a pisar con unas putas que realmente tenían pito Honestidad valiente, por centro, primero los pobres Y como yo soy pobre, pues primero yo Y de ahí, pues a ver qué puedo hacer con usted, digo la ñonga Y si no, pues cuando termine mi trienio Pues ahí les presto arredito De 100 pesos y les cobro 200 si no me pagan a tiempo Yo ya fui honesto con ustedes Ahora a ustedes les toca ser honestos consigo mismos ¿Qué prefieren? ¿A un hijo de la verga que les dice que no les va a robar Pero al final les termina robando porque es un mentiroso? ¿O a mí? Que nada más les va a robar Reflexiónenlo Soy Spiderman Choco Candidato independiente por el municipio de centro Allá nos vemos En el palacio municipal del municipio de centro En Tabasco 2000 Ahí por los panuchos de Tabasco Ahí por donde está la fuente de los pescadores Ahí atrás donde vaquero, donde venden tacos de puerco Ahí, ahí, ahí Spiderman Choco va por centro Hola, chao Los amo Los amo a robar igual a la verga Y a manos llenas De la blanca No No Claro ые Gracias.